Regalos que quedan rezagados de lo que fueron reyes. Aquí está con un acompañante, ¡DON GENIONDO! No se le tenga que sorrisos, me quitarla no fue fácil. Tan bella parece viva, ¿qué? Bueno, la tenga a sus personas, les saluda Don GENIONDO, que echaron los cuenticos a lo largo y a lo hondo. Hermanitas, por lo que vamos a hablar, si se quiere salir bien, pues. Ahorita me dijeron, nosotros somos hermanas de Cristo, le dije, pero ¿cómo se conservan, mamita? Un día yo llegué para allá a un convento, yo no sabía que era allá, y golpeé. Y salieron dos monjitas, todas lindas, así como, dos monjitas lindas, pues. Me dijeron, a la orden, señor, porque ellas eran españolas, por Dios, por Dios. Y le dije, de su merced, ¿aquí qué hacen? Le dije, aquí hablamos de Dios, le dije, y si hablan de él, ¿qué más nos dirán de uno? Vamos a ver, ¿qué nos dejó? ¿Qué le trajo el año nuevo? ¿Qué les taparon? No, no han destapado nada. No han destapado nada. No han destapado nada. Y mire, para que destapen algo, mire un tamal para cada uno, usted también, su tamal. ¿Qué le está pidiendo al niño Dios para ahora? Unos tres novios entre ellos, uno viejito, que me acompañe por las noches, que me haga reír, que me haga cosquillas, que me haga sentir mujer. Y salió mañosa, ¿no? Hay que aprovechar la flor de la edad. Bueno, como pidió un viejo que le entretenga, mire, esto lo entretiene por las noches, un radio viejo mamita, para que se entretenga. Y ese le funciona porque viene con antena. ¿Su Mercedes qué está pidiendo? ¿Qué le pidió a los Reyes Mago y al niño Dios? Algo para ver televisión. Mire, su Mercedes se va para un centro comercial, abre eso así, se para frente a la vitrina y se para ahí. Y ahí alcanza a ver televisión. ¿Alcanza a ver allá? Mire, allí están dando el... Ahí están dando mujeres de ambiente, vean. Y ahí están dando el minuto de Dios, ¿verdad? Creo que están como más viejas que el padre García Herrero. Bueno, más regalos, mire, para su hermano el vicioso vea, para que siga soplando.